Música ¡Suscríbete! 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 Vamos a publicar el episodio allowance y las queremos probar la audiencia 7, 2, 3, 2, 1 MANS ¡Suscríbete! Venga esta la mañana, en que vengo a tardarte Venimos todos con gusto y placer a visitarte El día en que usted nació, nacieron todas las flores Y en la vida del matrimonio, cantaron los ruiseñores La viernes amaneciendo, y a la luz del día no vio Levantarse de mañana, dirá que ya amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venir a cantar, con la música del cielo Toma cines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de su salto, le venimos a cantar Levantarse de la mañana, muchas felicidades Por ahí como no, aquí seguimos con una música Por ahí, dice por ahí, las felicidades, con mucho gusto Hoy acá Bueno, pues lo vamos a hacer por ahí, las felicidades Por ahí, primer rito, el chavo, por ahí Y hoy Carlos Mato, también, ahorita vamos a hacer por ahí Felizidades, dice más o menos, le he hecho la compañía Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tenga vida toda la vida Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tenga vida toda la vida Felicidades 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 Con mucho gusto Hoy vamos a enviar por ahí el primer corredito que nos dieron por acá Y está ahora el corrido Edgar Guzmán Y ahora dice más o menos, le he hecho la compañía Y ahora dice más o menos, le he hecho la compañía La de aquí sola Entre el rancho fisionado Siempre me ven al pasear Tomando cerveza en la A veces whisky o coña Por todas mis amistades Con la vida de brotar